Mientras más trato de obtener me doy cuenta que ahí se me va la vida Pensando en mi felicidad sin medida, un camino largo me siento perdida Y yo avanzo, ningún placer me lleva a sentir descanso Es un vacío que ya no aguanto y fue imposible llenarlo hasta cuando yo te conocí Tú le diste un giro a mi vida, te volviste la razón de cada día Ya no quiero andar sin tu guía, encontré sentido, no lo tenía Todo me hacía falta, una paz en alta, solo Dios es la verdad y la vida Tu gracia me salva y tu amor me alcanza, tu Señor le diste un giro a mi vida Buscando placer, riqueza y poder, la desilusión un día va a aparecer No hay tiempo que perder, debo reconocer que en una relación eterna vuelvo a nacer Con Dios en mi camino me puedo satisfacer Porque tú eres todo lo que necesito, te pones el ritmo a mi vida Tú lo has dicho, tu consejo lo dejaste escrito Mi felicidad no es posible sin ti, sin ti Mi felicidad no es posible sin ti, sin ti Tú le diste un giro a mi vida, te volviste la razón de cada día Ya no quiero andar sin tu guía, encontré sentido, no lo tenía Todo me hacía falta, una paz en alta, solo Dios es la verdad y la vida Tu gracia me salva y tu amor me alcanza, tu Señor le diste un giro a mi vida Pongo toda mi esperanza en ti, y mi compromiso ahora es ser ti Yo te entrego todo, todo mi universo, eres tu Jesús, eres el centro Tú le has traído significado a todo lo que llevaba por dentro Y me has escogido, tú me has amado cuando nadie daba por mi un beso Mi felicidad no es posible sin ti, sin ti Mi felicidad no es posible sin ti, sin ti Tú le diste un giro a mi vida, te volviste la razón de cada día Ya no quiero andar sin tu guía, encontré sentido, no lo tenía Todo me hacía falta, una paz en alta, solo Dios es la verdad y la vida Tu gracia me salva y tu amor me alcanza, tu Señor le diste un giro a mi vida Mi felicidad no es posible sin ti, no lo tenía Mi felicidad no es posible sin ti, 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 sin ti